Cada vez los rayos acechan más a Tuxtla Gutiérrez. En redes sociales se viralizó los estragos que causó la caída de uno en una palmera en la colonia Infonavit, segunda sección. La caída de los rayos El secretario de Protección Civil de Tuxtla explicó el porqué de esta situación. Si se dan cuenta, ha habido más actividad eléctrica en estas últimas lluvias en Tuxtla Gutiérrez. Son muchos los mitos en torno a lo que se debe hacer o no hacer durante una tormenta eléctrica. Para ello, el titular de Protección Civil emite estas recomendaciones. ¿Qué recomendaciones se puede pedir? Que no hagan mucho el celular cerca de ventanas o puertas de su casa, porque eso también entra en los rayos. Que no se coloquen a un costado o debajo de los árboles, porque también son muy susceptibles, como te comentaba la caída. Que no utilicen los paraguas con puntas metálicas. Evitar también estar jugando. Y es que este fin de semana se reportó el fallecimiento de una persona de 50 años de edad y 5 más lesionados en el municipio de Ocozocoautla, mientras se desarrollaba un partido de fútbol. Otra recomendación es desconectar aparatos eléctricos. Sin embargo, esto es con la finalidad de que no se dañen a consecuencia de una descarga eléctrica durante la tormenta. Se le pide también que los usuarios que hacen de energía eléctrica desconecten sus aparatos electrónicos también para evitar que tengan afectaciones en ellos. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.